¿Y esta no dice que no le gustaba el ayumbo? Que no, es un alambique. ¿Tú qué crees? ¿Pero tan buena la cervecita así? Tan ítida así. Mira, la mía está que hecha espuma. Miren, a propósito de cerveza, como estamos ya calientitas. ¿A ustedes no les gusta la tortilla? ¿Tortilla? Yo no discrimino. ¿Tortilla yo? Yo no soy de ahí, mis hermanas. Yo soy una mujer que se respesta. Ah, no, no, tranquila. Si no te gusta la tortilla, entonces yo hago salami. ¿Salami? Sí. ¿Y de qué tortilla es que tú hablas? De la que hay, de huevo. De comida. ¿Qué tú estás pensando? Ah, no, 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 sí. Esa me gusta la mía. Esa a mí me gusta. Carlota, pero ¿verdad? ¿Y el tipo con el que tú estás saliendo? ¿En qué quedaron? ¿Cuéntanos, mana? Todos lo quieren saber. Ese hombre no aplizca. ¿No es Pachuco, el moreno? Ese mismo no aplizca. Mira, piénsalo bien, porque ese es un hombre muy decente. Vete con decencia al supermercado y yo nunca he visto. Ja, también es verdad, sí. Hablando Rey de Roma, mire quién está ahí, no se va a morir. Oye, cógelo. No veo cuál es la llamada. Mana, cólselo y saca de par de jumbo, par de cerveza. Buena idea, vamos a ver. Sí. Ojalá que no sea vipiándome por WhatsApp, que te... Hola, caballero. Hola, mami. ¿Qué es lo que está pasando? Que ya tú no me coges la llamada y me dejen visto por WhatsApp. Alguien te está metiendo chime de mí. Tú eres un muelu, tú eres un muelu, tú eres un muelu. ¿Y qué fue lo que yo hice? Un muelu. Mierda, ya yo sé por lo de tu bar. Quieres pasear, quieres bailar, quieres mangar. Es que tú me gustas pila, mami. Sin dar nada. Ah, no estoy entendiendo. Yo sé muy bien, tú tienes cuarto, pero te quiere clavar. Oye, ahora. Y así no tal. En verdad, mami, reconozco que he sido un poco horrativo contigo. Por tacaño, bandas de guardar. Casi, casi, estoy cobrando un saco. No quiero más labias, ni cotorra, de que no han cobrado. No soy pendeja, yo así no me suelto. Quiero un hombre que sepa hablar. Con los bolsillos, me pueda cooperar. Aguántame una quincena más, por favor. Cotorra, cotorra, cotorra. Estoy roto. Cotorra, cotorra, cotorra. Dame hasta el quince. Cotorra, cotorra, cotorra. Que voy a vender un solar. Cotorra, 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 cotorra. Tan solo cotorra, tú eres un tacaño. No es que yo sea tacaño, es que el vehículo me ha dado un pan de palos en estos días. Óyeme tú, óyeme tú, ya te di luz. Voy a tener que coger cuarto pretao. Te di la luz. Ojalá que el prestamita no me la ponga en China. Te quiere enfriar, pues cómprame un celular. Ok, dime cuál es que tú quieres. De calidad. Háblame de año y de marca, mami. Regálame el iPhone nuevo. Si tú cumples, tú verás. Vamos a mangar. Mami, a ti no te gusta el Alcatel. Es que ese iPhone tiene un juego pesado. Por tacaño, bandas de Guadá. Es que tú me estás mandando a robar. Dejemos esta vaina, no se puede con tanta miseria. Yo que pensaba que tú eras más suelto. Quiero un hombre que sepa hablar. Con los bolsillos, ni le guste gata. Pero entiéndeme, mami. Cotorra, 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 cotorra. Que estoy roto. Cotorra, cotorra, cotorra. Que vaina, eh. Cotorra, cotorra, cotorra. Déjame moverme. Cotorra, 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 cotorra. Tan solo cotorra, tú eres un tacaño. Diablo. Tacaño, tacaño, tacaño. ¿Y entonces? Tacaño, tacaño, tacaño. Dime, linda. Tacaño, tacaño, tacaño. Pero respóndeme, Carlota. Cotorra, 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 cotorra. Tan solo cotorra. Tu eres un tacaño Rullido Si agueroso